De la tinta de mi viejo Que se traigan unas morras Al gusto se pasan las horas Pura gente De confianza aquí presente El ente que hay cual que es corriente Nomás contérselo de frente ¡Mirad! ¡Compa Xelta! ¡Compa Neto! ¡Compa Chil de Trimpa! ¡Compa Cesarín! ¡Compa Cemerraque! Es malo que se lo diga Pero hay que ponernos al día En la cima Está aquel que no confía Porque no falta la filia Y frazada de amiga Pero le en el bañadito Para ponernos bien el tiro Y un perico Pero que sea de lavadito Y también un guasecito Para andar bien viajadito Es que así soy yo Disfrútalo Por si mañana no estoy Ya quedamos con pareja Riva Sonora Puro Alejandro Sanora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!